Hola chicos, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a jugar una nueva misión secundaria aquí en el canal para tenerlas todas y hoy nos toca la misión secundaria, pues bueno, número 16 es parecida a la 15, derrota al ejército de Freezer, ¿vale? pero podemos conseguir aquí la pose de pelea B y el traje ninja, ¿vale? podemos derrotar a subordinados de Freezer, acabar en menos de 10 minutos derrotar a Jinju, Barter y compañía y si lo hacemos tenemos más probabilidades de que nos salga, pues bueno, pues el material de la misión, ¿no? últimamente no estamos muy conectados al canal porque hemos tenido bastante trabajo y hemos tenido bastantes cositas por hacer pero eso no significa que no me acuerde de vosotros me acuerdo perfectamente y cualquier like ayudaría muchísimo al canal y a todo el contenido que vamos subiendo de Dragon Ball ¿por qué hago esto? porque muchos me preguntáis cómo se consigue cierta misión secundaria, ciertos objetos y yo creo que como creador de contenido de Dragon Ball tenerlo todo en el canal puede ser algo tremendamente espectacular e increíble y que nos puede gustar a todos nosotros, ¿no? así que, bueno, pues es una iniciativa nueva que está bastante bien, que a mí me gusta y que, bueno, si vais apoyando y viendo vídeos de vez en cuando pues estaría realmente genial vamos a eliminar, a ver a quién eliminamos más van a venir más enemigos van viniendo hasta los 15, ¿vale? van viniendo, son bastante fáciles de eliminar, la verdad no tienen mucha dificultad, ¿vale? me gustaría tenerlo todo, ¿eh? tengo que hacer las historias y todo eso pero es que no llego a tiempo para todo así que... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Apule! ¡Apule! Vale 5 de 15 bueno, pues ahora vienen 3 más esta misión, como ya digo es facilita, no es una misión complicada y podéis hacer todos vosotros es decir, estas misiones aunque no tengas al personaje subido de nivel que hay mucha gente que no lo tiene subido de nivel ahora en fiestas, que os compréis el sol a ver si tal son misiones que vienen muy bien pues para conseguir objetos cenis, cositas de estas, ¿vale? cositas de estas que vienen muy pero que muy bien y que yo creo que os va a ayudar bastante en el progreso de Dragon Ball X 1 vs 2 las misiones secundarias las tenéis que hacer todas, gente no podéis estar sin hacer las misiones secundarias tenéis que hacerlas todas y tenéis que disfrutar de todas las misiones yo iré subiendo historias y reels de los DLCs y demás ¿vale? así que no os preocupéis porque tendréis todo el contenido de los DLCs en las historias contenido DLC 1, DLC 2, DLC 3, DLC 4 así no os perdéis también tenéis una guía de todas las misiones en la descripción donde podéis también disfrutar de todas las misiones del videojuego que es algo tremendamente también increíble y espectacular y creo que es algo bastante chulo y bastante alegre, ¿no? el tema de las misiones de Dragon Ball X 1 vs 2 ahora que estamos en Navidad no le meto mucha caña la verdad al canal no le estoy metiendo mucha caña pero eso no significa que no me acuerde de vosotros me acuerdo perfectamente de vosotros y vamos a darle caña pronto con muchos videojuegos de Dragon Ball Dragon Ball Legends Dragon Ball Dragon Ball de todo o sea Dragon Ball de todo, gente vamos a ver es que Zarboncho me ha quedado ahí vale Zarboncho me ha quedado ahí un poquito vale vale pues ya está fin ahora habría que salir, ¿no? habría que salir fuera, creo vale me va a salir el evento especial y nada simplemente lo hacemos y ya está es que no tiene más no tiene no tiene más pérdida o sea hacemos el evento a ver un momentito vale están aquí esos tres se ve muy bien, ¿eh? se ve muy bien el Xenoverse aunque necesita ya un cambio necesita un cambio bastante grande el Dragon Ball Xenoverse pero se ve bastante bien vamos a ver un momentito que tenemos ahí a los compañeros que les voy a lanzar dos rugidos y con dos rugidos los elimino pero vamos ¿veis? ya está misión completada hemos tardado nada, cinco minutos hemos sacado ese nos podrían dar pues la parte de arriba el trajo de ninja fragmento de regeneración nos podrían dar habilidades la pose no lo han hecho pero bueno que sepáis que se puede hacer muchísimas gracias chicos por haber estado aquí por seguir esta serie por apoyar Dragon Ball Xenoverse después de mucho tiempo vendremos con muchas cositas de Dragon Ball tenéis los vídeos en la descripción donde podéis seguirme y nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like activar la campanita suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un nuevo vídeo muchas gracias y hasta la próxima chao ¡Suscríbete!